De auténtica crisis de unidad nacional, o sea, es una crisis gravísima que la perspectiva del tiempo nos hará ver en su verdadera dimensión estar en manos de un grupo como Podemos que no valora la unidad de España, de otro grupo como el PSOE que también la relativiza y de hecho ya lo dijo el propio Zapatero, que la nación era un concepto discutido y discutible y a partir de ahí esa concepción de la nación que tiene la izquierda no garantiza el que en estos momentos críticos que estamos viviendo podamos aportar las soluciones que se necesita que es garantizar esa unidad nacional con todos los instrumentos que nos da la ley y que nos da la Constitución y que nos están utilizando por cobardía, por debilidad o por conveniencia. Entonces, a mí...